Hola, espero que estéis bien. Empezamos una nueva lista de reproducción para principiantes, a petición de Mario Fernández, al que saludo. Basándome en la experiencia de muchos años, pretendo hacer una guía para ayudar a los que empiezan, incluso desde cero. Así pueden tener un avance directo y rápido. Esto que hacemos contribuirá a que más gente se aficione a la guitarra y sea beneficioso para ellos y para todos los demás que se relacionan con la guitarra y el flamenco. Empezamos y lo primero es afinar la guitarra. Para lo que puedes descargarte en el móvil una aplicación o comprar un afinador como este o similar. Si en tu aplicación o afinador pone el número de las cuerdas sabes que esta es la sexta y según bajamos, quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Si pone letras en vez de números recuerda que la A mayúscula es la quinta La A es La La D es Re y es la cuarta La G de Granada es Sol y es la tercera La B de Barcelona es la segunda Es I Y la E es la misma que la sexta Es Mi, la E de España Estas dos cuerdas son la misma nota pero en distintas octavas, con distinta altura Si no tienes experiencia afinando la guitarra vigila que las cuerdas no tengan demasiada tensión pues se pueden partir Siempre tienen más o menos esta es la tensión tirando un poquito que pueden tener pero más no porque se pueden partir Ya hemos afinado la guitarra y lo segundo sería la postura Apoya el pie derecho sobre un reposapiés como por ejemplo este o cruza la pierna o busca una postura cómoda para ti Incluso puedes ir cambiando de postura durante los ensayos Por otro lado deja que la guitarra esté en 45 grados no así paralela a tu cuerpo sino en 45 grados de modo que la mano izquierda esté más lejos y la derecha más cerca ¿Ves? También debes procurar no forzar demasiado el cuello queriendo mirar donde pisas Si fuerzas mucho el cuello al final te puedes hacer daño Y ya que tenemos la guitarra afinada y tenemos la postura comenzamos tocando con el pulgar Estiramos el dedo pulsamos entre la boca que es el agujero y el puente aquí en medio y cuando pulsamos apoyamos sobre la cuerda siguiente Puedes mantener como referencia el dedo índice aquí suavemente sobre la primera Vamos a hacerlo ahora dos veces Incluso tres De tanto rozamiento puede venirte bien un poco de vaselina se lo puedes poner aquí o en cualquier otro sitio de la guitarra y de de vez en cuando con la vaselina vas a hacer que resbale mejor Y empezamos ya con el ejercicio de la mano izquierda teniendo en cuenta lo que hace el pulgar empezamos a poner dedos en el mástil y empezamos con este ejercicio que sería cero porque no hemos pisado ningún traste uno dos tres cuatro ¿Ha visto lo que hemos hecho en la sexta cuerda? Pues lo mismo lo vamos a hacer en las demás cero uno dos tres cuatro cero uno dos tres cuatro tres cuatro en todas las cuerdas dos tres 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 hazlo a la velocidad que puedas pero siempre sin fallar y este ejercicio lo haces varias veces y cuando llegas abajo lo vamos a hacer pero con índice y medio como si fuesen andando vamos a hacerlo primero así sin la mano izquierda le pasa lo mismo que al pulgar apoya sobre la cuerda que tiene encima estamos pulsando la primera vamos a pulsar la segunda la tercera cuando sepas más o menos hacerlo con la mano derecha metemos la izquierda y hacemos lo mismo cero uno dos tres cuatro pero empezando por abajo cero dos tres puedes ir dejando los dedos puestos o ir quitándolos según te combine por ejemplo quitándolos dejándolos puestos ya hemos hecho cero uno dos tres cuatro con el pulgar para abajo y con índice medio para arriba ahora vamos a hacer ida y vuelta con el pulgar cero uno dos tres cuatro tres dos uno cero contado en las cuerdas si es necesario a lo lento a la velocidad que no falles y vamos a hacer lo mismo cuando llegamos abajo con el índice y medio ya tenemos dos ejercicios uno de ida otro de ida y vuelta con pulgar y con índice medio y vamos a hacer ya otro que sería el completo dar todas las notas posibles desde la más grave hasta aquí hasta esta más alta y sería así y al revés con índice medio realmente aquí estamos dando doblando una nota pero de eso ya hablaremos más adelante para no confundirnos ahora tienes que limar las uñas para que toque un poco la piel y un poco la uña pulsa suave para que la piel se vaya acostumbrando y usa vaselina si es necesario todos estos ejercicios puedes hacerlos todos los días el tiempo que tengas gana y ya pasamos a la parte práctica que es haciendo música y vamos a empezar con los bajos dentro de los aguas cosas muy fáciles para principiantes que empiezan desde cero fíjate como es voy a hacerlo despacio sería cero en la quinta cero en la sexta dos veces luego sería en la quinta cero uno dos dos en la sexta y dos uno cero muy fácil también podemos hacer otro toque que podía ser la malagueña de lecuona los bajos que son estos lo mismo te suena que lo estás viendo ahí en el dibujo fíjate que tenemos la sexta aunque está abajo nosotros la tenemos aquí arriba y la primera aunque está arriba en la imagen nosotros la tenemos abajo así es que tenemos que ir leyendo desde izquierda a derecha como si fueran palabras y primero encontramos el cero y el cuatro en la sexta cero cuatro luego encontramos un dos en la quinta sería ¿ves? otro cero dos cuatro o sea otra vez lo mismo cero cuatro dos ahora en la quinta cero tres dos cero y en la sexta tres uno cero cuatro dos y se repite todo como ves te pongo cosas mirando y cosas escritas con diagramas para que te acostumbres de las dos formas también podemos hacer el punteo de esta malagueña de lecuona que sería otro e y esto lo estamos haciendo con índice medio para practicar los bajos con el pulgar y esto con índice medio fíjate como es sería cero uno tres uno cero ahora la segunda tercera otra vez te lo voy a hacer un poco exagerado por último entre las músicas que estamos tocando vemos en el diagrama la escala de do mayor que son las notas que damos cuando tocamos por los tonos de mi fa por ejemplo en malagueña en soleá mariana muchos toques y son las mismas también que damos cuando tocamos por do mayor por ejemplo por alegrías y esta escala utiliza estas notas y al revés como ves empieza en la sexta cero uno tres en la quinta cero dos tres y en la cuarta igual en la tercera cero dos en la segunda y primera cero uno tres también podemos ponerle cinco este bueno ahí tienes ejercicios y música los ejercicios son más penosos y la música más divertida así tenemos de todo pulsa suave vigila el cuello cuando estén mirando practica todos los días cuanto más practiques más progresarás bueno hasta aquí esta primera lección cada semana intentaremos subir una gracias por vuestros comentarios me gusta y suscripciones y hasta la próxima gracias